Para crear láminas en las que se muestren vistas de la estructura con uniones, por ejemplo, o vistas de un conjunto con partes, o vistas de varias uniones, tenemos que ir a composición. En la barra superior de botones tenemos el botón de composición. Tendremos que añadir una lámina nueva. En modelo tenemos que seleccionar la primera opción que no hace referencia a ningún elemento. Definimos el nombre. El grupo de láminas en el que estará ubicado, lo podemos poner por ejemplo en láminas generales, aceptar. Ahora pulsaremos sobre vínculo. Por ejemplo, vamos a colocar un conjunto y dos de sus partes. Bueno, aquí tenemos todas las láminas que hemos creado. Seleccionamos este, aceptar. Lo colocamos. Y ahora nos pide insertar otro vínculo. Y ahora vamos a seleccionar las partes. Una sería esta parte. La coloco por aquí. Y esta sería la otra parte. Y aquí ya tendría una lámina. Finalmente cancelo. Y aquí tendría una lámina en la que estoy mezclando un conjunto. La vista de un conjunto en el que me está etiquetando aquí, por ejemplo, la placa esta, la PLC6, PLC5. Y aquí he añadido el vínculo a una vista de la placa 5 y la PLC6. Por ejemplo, hacerlo con varias uniones. Pues tendría que añadir una lámina nueva. El modelo es importante que seleccione la primera opción, que no hace referencia a ningún elemento en particular. Esto, por ejemplo, sería la lámina de uniones. Nos vamos a vínculo. Y aquí buscamos, por ejemplo, queremos añadir esta unión. Y bueno, ya añadimos todos los vínculos que me interesan. Un vínculo puede tener ya previamente definida el marco con el cajetín o no. Como en este caso. Si yo quiero añadirlo ahora, pues puedo hacerlo fácilmente desde plantillas. Me voy a insertar. Y añado una plantilla que tengo aquí definida para una 3. Y de este modo, con la herramienta de vínculos desde composición, puedo generar láminas que tengan un conjunto y placas, varias partes, varias uniones, vistas de la estructura con uniones. Al final puedo hacer mezcla de los diferentes elementos, añadiendolos como vínculos. Aquí, por ejemplo, si edito este vínculo, me lleva a la lámina donde lo tenía definido. Si vuelvo a la que hemos creado, aquí cuando voy a editar el vínculo, el primero que he añadido, que es el del conjunto. Si veis, me lleva a la lámina propia de este conjunto, que es el 23. Y aquí tenía puesto este dibujo con la tabla y el cajetín. Si vuelvo aquí a la lámina, edito ahora el vínculo a una de las partes. Entonces, me lleva a la lámina donde está definida ese elemento y aquí podría modificarlo. Por ejemplo, borrar esta cota. Vuelvo aquí a la lámina creado y ese vínculo está modificado.